La guerra civil de 1851 Fue una guerra breve Duró cinco meses Decimos breve Respecto a lo que fue la guerra de los supremos La guerra por las soberanías Y la guerra de los mil días Que fueron guerras de más de dos años Esta se da en la mitad del siglo Y tiene que ver con las reformas liberales De la época Algunos llaman la revolución liberal Porque son gobiernos Que comienzan a cambiar las instituciones Todavía anquilosadas Durante la etapa de Colombia Llamada la Nueva Granada Y está el lastre colonial Es luchar contra Los Rezagos de la colonia Que habían quedado Desde el inicio de la república En 1821 Además es la época Donde Los partidos Ya están Formados A partir de plataformas ideológicas Y se están definiendo En sus Programas En sus lineamientos Con la guerra de Los supremos Que es entre 1839 Y 1841 Hasta efectos del 42 Los partidos No están perfilados Porque no tienen Programas Reconocidos Expedidos Y aprobados Hay una Confrontación Bipartidista Pero los partidos No están definidos En cambio aquí En 1851 Los partidos Tienen plataforma El conservatismo Desde 1849 Y el liberalismo Desde 1851 Precisamente Desde comienzos De 1851 Con los Plata Por la plataforma De Ezequiel Rojas Ramírez Y el otro El partido De Mariano Espina Rodríguez Entonces Se puede decir Que es también Una guerra Bipartidista Allí sí Configurada Religiosa Porque se invocó La religión Ya que La reacción Que hubo Por Una de las reformas De José Hilario López Al Quitarle A la iglesia La jurisdicción Especial Y pasarla A los tribunales Civiles El juzgamiento De los delitos Que cometieron Los miembros De la iglesia Lo mismo Que la elección De sacerdotes Y curas De parroquia Que eran manos De los cabildos Y una forma De expropiación Que va a dar Luego el proceso De bienes De manos muertas O sea Los bienes Que no producen Nada Que en este momento Va a ser Los precios Que el Estado Se puede quedar Con los bienes De la iglesia A mitad De lo que valían No es una expropiación Total Esto es lo que permite A los conservadores Porque esta fue Una rebelión Conservadora Que permitió La formación De 21 guerrillas Conservadoras Contra el gobierno Liberal Esto es lo que Algunos autores Han llamado La utilización De la religión Como ideología Inoculándose A la población Para conscribirla O sea Llamarla Recrutarla Enfilarla Teones Y campesinos Terrasgueros Empleados De las haciendas Porque esta es una guerra De terratenientes Propietarios De esclavos Que no querían Que los esclavos Fueran liberados Se desata la guerra Porque ya se venía Ventilando La ley de manumisión De liberación De los esclavos Personajes como Julio Arboleda El poeta Y Sergio Arboleda Su hermano En el Cauca Y Manuel Ibañez Sergio Arboleda La universidad Hoy Más Aprestigiada Según las conveniencias De algún sector Es la Sergio Arboleda Bueno Él fue un esclavista Del siglo XIX Que llevaban A las mujeres embarazadas Para que parieran En Ecuador O en Perú Donde no los cobijara La manumisión Que ya había una libertad De vientre Desde 1821 Para que Nacieran esclavos Es una burla A la norma A la disposición Florentino González Florentino González Que fue un septembrista O sea un conspirador Contra Bolívar En 1828 Va a ser el ministro De Hacienda De Tomás Efrino de Mosquera Tomás Efrino de Mosquera Fue el presidente Anterior A José Hilario López ¿Qué tiene que ver Florentino González Con la época Que él propugnó Por el desmonte Aduanero Es decir La gradualidad En el no cobro De altos Gravámenes A las importaciones O sea fue un librecambista Que esto va a tener Efectos posteriores En la guerra civil De 1854 Porque los artesanos Entran en recesión Otros en quiebra Porque las mercancías Extranjeras llegan Con mayor favorabilidad Entonces Florentino González Propugnó Por ese desmonte Aduanero Por el libre cambio Impulsó Entonces Las exportaciones Básicamente Agrícolas O sea Contribuyó Para que la agricultura Mono Exportadora Industrial Mono exportadora Inicialmente Digamos El tabaco Luego va a ser Plural El café La quina El añil Los cueros El caucho Etcétera Pero que la agricultura Desempeñara el principal papel Y él desdeñaba Las empresas Porque decía Que no eran Rentables Que todavía había Muy pocas empresas En Boyacá En Santander Que por lo tanto Colombia era competitiva Exportando sus productos Agrícolas En el fondo Esto va a afectar Es a los Manufactureros A los artesanos Que quedaban Del trabajo Colonial Y que estaban Moviendo La economía Con todos Sus productos Alpargatas Sombreros Camisas Pantalones O sea Todas las mercancías De los Artesanos Además los artesanos Se habían politizado Y tenían sociedades Llamadas democráticas A sociedades A sociedades Que tenían Un tinte político Aliados con los estudiantes En una primera fase Luego Se dividieron Y apoyaron A José Hilario López Los artesanos Como van a apoyar Luego a José María Melo Es decir Los instrumentalizaron Los partidos Y había artesanos En sociedades democráticas Liberales Y conservadoras Que esto también Crea una confusión En los estudios Históricos La libertad A los esclavos Se planteó No solo porque Se les había incumplido Desde 1821 Que fue la propuesta De Simón Bolívar Los terratenientes Del Congreso Desde Cúcuta Se burlaron De ello Porque Dieron que fue La libertad de vientos O sea A los nacidos A partir De la ley De 1821 Esa es la libertad De vientos Aquí lo que se está Tratando Es la libertad De todos los esclavos Pero ¿Cuál era el sentido? Liberar mano de obra Porque los esclavos Estaban atados A las haciendas Y si se liberaban Podían circular En todas las fincas En todas las propiedades No necesariamente Las haciendas Tradicionales Coloniales Para Poder Vincularse A toda esta producción Que Florentino González Decía Que debería ser Colombia Econóficamente Competitiva Ahora Es una época Que tiene que ver Con la influencia De las ideas Socialistas Francesas Y europeas De Fourier De Blanc De Proudhon Los socialistas Que permitieron Que Francia Entrara A un nuevo gobierno Y una segunda revolución Francesa En 1848 Ese efecto Llegó acá Pero no es el socialismo Esto es un socialismo Utópico No es un socialismo real Que luego Marx va a construir Carlos Marx Con la doctrina Marxista Y que va Y que va A estrenarse En el mundo Con la revolución Socialista De Lenin Pero esto es un socialismo Que llegó a Colombia Entonces a Hilario López Que era liberal Y que había sido Inclusive Un traidor De Bolívar En 1828 Pero que luego Se había Digamos Recompuesto Y era un converso Y fue progresista En la mitad Del siglo XIX Con Mosquera Que también Tuvo la misma Transmutación Con Pedro Alcántara Herrán Y con José Mario Mando Que también Había sido Un renegado Estos Se van a volver Progresistas En la mitad Del siglo Y son los que hicieron Las grandes reformas Después de la instalación Del Estado Colombiano Con la guerra De independencia Entonces los conservadores Estaban molestos Entre ellos Mariano Ospina Rodríguez Que había votado A regañadientes En la elección De José Mario López El señor Borrero Eugenio Borrero Del Cauca Y todos Los hacendados Y los conservadores Que querían Que querían Otro tipo De Estado José Hilario López El presidente Realizó En los primeros meses De su gobierno Una administración Compartida Con funcionarios Con funcionarios Del partido Conservador Pero lo mismo Que le pasó A José Ignacio De Márquez Avanzado En el gobierno Sacó A los miembros Del partido Conservador Y realizó Un gobierno De partido Lo cual tampoco Le gustó A los de la oposición Que ese ha sido Un problema De Colombia Muy grave Querer Cogobernar Estar todos En el poder Los perdedores Participar Y no hacer Gobierno De partido Para que la oposición Controle Al gobierno Y sean alternativas Del gobierno Posterior Que es lo que debe hacer Hacerse Como las democracias Europeas Avanzadas Como la manumisión Había tenido O sea La libertad De los esclavos Talanqueras Recortes Obstáculos Desde 1821 Inclusive Dejando a los hijos Que ya habían cumplido 18 años También atados A las fincas A las haciendas Hasta que cumplieran 25 Y una serie De trucos Con las leyes Se presentó En los antecedentes De esta guerra De 1851 Sobre todo En el Valle del Calca Un registro De hechos Importantísimos Que tienen que ver Con los perreristas O surriagueros Es decir Personas Que molestas Con los hacendados Por el corrimiento De las cercas Habían corrido Las cercas De los ejidos Que eran propiedades Comunales O sea Para El pueblo De pobres Que así se llamaba Por una Ordenanza Del rey Carlos III Desde finales De finales Del siglo 18 Se convenía Que al periodo Urbano Se le anexaran Los territorios Para que la gente Los labrara Y tuviesen allí Cultivos en común O sea Las tierras del común Se llamaban Se llamaban los ejidos Los hacendados Habían corrido a la cerca Y se apropiaron De los ejidos Como ha pasado Con la historia De los baldíos En Colombia Entonces se revelaron Esclavos Que comenzaron A ser liberados Y personas Que ya tenían Molestia Porque no podían Utilizar Los bienes del común Que eran los Ejidos Y comenzaron A golpear A los dueños De las fincas Esto Se vio en Palmira En Jamundí En Cali En Cerrito En Viges En Caloto Esto es una etapa Que ha estudiado Bastante Murgueritio Manrique En un libro Que se llama Las reformas liberales En el Cauca Es un libro Muy importante Ahora le mostramos El frontispicio Del libro La carápula Esto entonces Hizo que cuando Los hacendados Se levantaron Se armaron Terratenientes Conservadores Los gobernantes Que ya había Designado José Hilario López Como Ramón Mercado Que era el gobernador De la Región De Buenaventura Y que Recogía Muchas zonas Aledañas Lo mismo Que Desde Palmira Antonio Mateus No solamente Se apoyaron Con Las fuerzas Nacionales Del ejército Nacional Sino que Organizaron Milicias Para enfrentar Al ejército Guerrillero Rebelde De los conservadores Que desde El Cauca Chocó Los mineros Básicamente Y los hacendados Antioqueños Comenzaron A organizar ¿Cuáles fueron Las principales Batallas De esta guerra? Las principales Batallas De esta guerra Fueron las de Garrapata Abejorral Huesaco Río Negro Batallas En Boyacá Batallas En Cundinamarca El Salado En Cali Lo que se llamaba Llanogrande Palmira ¿Sí? Muy importante Las reacciones Cinco meses De batallas Pero dispersas No fue una guerra Homogénea Ni de avance Del mismo ejército Sino que eran Diferentes milicias Enfrentadas Esa es Digamos Una reseña Breve De los aspectos Que se pueden Resaltar De esta guerra De 1851 De la primera vez De esta guerra De esta guerra De la guerra De esta guerra Nos vemos ¡Gracias!